Polino y Flores me divirtió porque son dos tipos que se pelean bien, ¿entendés? No, se pelean bien. Polino es un tipo que tiene una lengua filosa. Está dolida Florencia recién, porque dice que siente que meterse con sus genitales es violencia de género. No, eso puede ser, pero también ella le dijo que estaba con un chonguito el otro. Yo no está alabongo a Polino, lo quiero a Polino. Bueno, sos la primera en la noche que se pone a la Polino. Pero Polino me divierte a mí, a mí Polino me divierte. Flores tiene que relajarse, tiene que relajarse, ¿entendés? Punto. O sea, no pasa nada. O sea, eligió una vida distinta a la que tenía. Le fue bien. Tiene dos hijos. Es lo que te digo yo, ya cuando tenés hijos, tiene que ser algo muy importante para que te enoje. Porque si no, de verdad, todo pasa, te lo digo de corazón, y no por hacérmela solemne, pero todo pasa a un décimo plano. ¿Qué le puede importar a Florencia? ¿Entendés? Que le digan lo que le digan si es feliz con su vida. Si estás feliz con tu vida, no te importa mucho la pelea. Y aparte, si me van a ir a Inmalata, ¿cuál es el problema? Gracias. Gracias. Gracias.